817% ha aumentado la canasta básica en sólo un año, 817% y Nicolás Maduro sigue diciendo que en Venezuela no está pasando nada. Mientras aquí el pueblo está pasando necesidades y sufrimientos, los venezolanos tenemos que ver al gobierno cómo se enquista en el Tribunal Supremo de Justicia para evitar que nosotros podamos elegir este mismo año un nuevo presidente a través de la activación del referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es el camino a la paz, es el camino democrático y electoral para que la gente decida su futuro. No es en Miraflores donde usted va a resolver los problemas de los venezolanos, es saliendo a la calle a revisar lo que aquí está pasando. Invitamos de nuevo a Nicolás Maduro, a Tibisay Lucena y a todos aquellos que creen que pueden tener al pueblo de rodillas que vengan a hacer un recorrido por cada uno de los mercados para que veamos lo que está pasando en el país. Este año habrá revocatorio porque este año vamos a revocar el hambre, la necesidad, la falta de alimento, la falta de medicina y vamos a abrir las puertas al futuro y a la esperanza con la alegría de saber que estos momentos difíciles pasarán y que entraremos a un momento de esperanza, de orgullo de ser venezolano, de volver a ver al que se fue regresar a la patria y de juntos construir esa patria hermosa que liberó Bolívar y que hoy van a liberar el venezolano común, el pueblo que será el gran héroe de derrotar a Nicolás Maduro y de abrir definitivamente las puertas de la esperanza y del progreso.